a la paz de dios muy buenas noches qué tal estáis espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de mafia diablo 3 y aquí estamos esta vez en la página oficial de curs porque estamos aquí y veréis como bien sabéis cada vez me cuesta más y más poder recompensar a las personas que están cada día viendo este canal y bueno esto es una ocasión especial la verdad porque no no consideraba un número de seguidores ni un número de suscriptores para el siguiente concurso pero bueno va a ser una ocasión es una ocasión especial así que bueno espero que os agrade la sorpresa esto ha sido totalmente de sopesón porque igualmente me han llegado a mí lo que yo iba a sortear muy pronto así que bueno yo lo agradezco mucho chicos cuál va a ser esta vez el sorteo vamos a estar cinco claves para la beta de curse boys de acuerdo que es esto pues veréis es un pequeño addon de acuerdo es un programa que te permite además de chatear con los poder hablar con las personas que están en la partida poder ver pues cuando cuando está listo varón cuánto falta para que aparezca dragón cuánto falta para la última o por ejemplo los tiempos de jungla del rojo y azul bueno la verdad yo no soy especialista en lol y no entiendo muy bien cómo va pero sé que aquellas personas que le gusten mucho el juego pues lo valorarían así que bueno como yo la verdad no voy a poder disfrutarlo del todo seguramente lo que voy a hacer va a ser puede sortear estas claves de acuerdo serán cinco claves que la sortearé a partir del lunes de la semana que viene este vídeo estará colgado seguramente el miércoles 23 de abril de acuerdo pues muy bien si este vídeo está colgado el miércoles 23 de abril el lunes siguiente que será cinco días más supongo que será 28 28 de abril empezará el primer sorteo y será lunes martes miércoles jueves y viernes habrá que mirar la página de la 11 de acuerdo y habrá que ver sobre todo las dos últimas cifras y yo pondré una lista de acuerdo la obviamente la lista la pondré antes del lunes para que veáis pues los que estáis inscritos eso quiere decir que los que vengáis después no podréis inscribiros la verdad voy a poner que no porque pienso que dejo suficiente tiempo es decir entre miércoles y domingo tenéis cuatro días y esos cuatro días creo que hay tiempo domingo incluido de acuerdo el domingo sobre las 12 y pico cerraré ya el cupo de suscripción para el cupo de suscripción el cupo de comentarios para el vídeo de acuerdo y para participar sólo tendréis que estar suscritos al canal y ponen los comentarios de este vídeo yo participo de acuerdo muy bien pues bueno chicos diré otra cosa opcional de acuerdo ni dará más votos ni nada pero hombre me gustaría que aquellos que se os movieseis más por otras redes sociales como por ejemplo twitter pues seguiréis también el twitter del canal que lo tenéis siempre ahí abajo en la descripción no sé si alguien se lee alguna vez la descripción pero bueno la tenéis ahí ya os digo no va a dar votos extra y nada de esto es simplemente para tener una forma más de difundirlo y animar a que más gente participe y bueno chicos la verdad espero que la sorpresa os haya gustado que sea algo digno que sea algo propio y bueno no os preocupéis que ya habrá números especiales ya habrá momentos especiales para hacer un sorteo como como dios manda y un sorteo decente y si ojalá pudiese ser de diablo porque sería lo mejor así que bueno chicos muchísimas gracias por el vídeo por ver el vídeo de acuerdo si os ha gustado darle a like si os ha gustado todavía más suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima